La gloria de Dios Su presencia incomparable alumbra los cielos El resplandor de su mirada traspasa las nubes Ángeles innumerables rodean su trono Un trono blanco, majestuoso marco iris Su luz aquel lugar lo cubre Multitudes con ropas blancas alaban su nombre Con voz como de muchas aguas dicen santo, santo, santo Es hermoso, admirable que es algo precioso y deseable Junto con Cristo hay que gozar por la eternidad Porque Él es su libre, alto y su libre Que es el hombre para que lo escribes Oh, su libre A lo su libre Pronto su flor la veré Oh, su libre Poderoso y su libre Es mas grande que lo que Dios vive No su libre Grande y su libre Sublime, sublime, poderoso y sublime Sublime, sublime, sublime Dime que es el hombre para que lo estimes Y lo animes si se deprime Es que tu amor sublime Solo vive, le das aire para que respire Y suprimes lo que le lastime Y es que tu amor es sublime, Señor Sublime, alto y sublime Que es el hombre para que lo estimes Y lo animes si se deprime Y lo animes si se deprime Y lo animes si se deprime Poderoso y sublime Y lo animes si se deprime Y lo animes si se deprime Y lo animes si se deprime Sublime, grande y sublime Bajo su sombra, amor, a mí Bajo su sombra, su sombra, amor, a mí há ti al amor Bajo su sombra, amor, a mí Y lo animes si vieni